Bueno, hablamos del fin de semana que ya terminó el torneo de Madeja con un campeón, precisamente el equipo de La Casa se coronó derrotando en el techado San Martín de Porres en un partido decisivo al equipo de los guerreros, Jorge, atención, los guerreros de Los Rieles. Ese partido que ganó Madeja, el decisivo, de hecho ganaron los últimos dos juegos para coronarse en este evento que por supuesto tuvo apoyo y que tuvo una duración prolongada por el tema de las lluvias. Así que felicidades al equipo de Madeja que vuelve a ganar este torneo que organizan los mismos dirigentes de la comunidad de Madeja. Todo fue un éxito en este torneo por allá. Ya otro torneo también que concluye por todos los éxitos, por supuesto, todo el torneo fue con una gran asistencia del público. Ese público juvenil se identificó bastante con este torneo. La victoria para los patrones de la serie final. Viniendo de atrás. Viniendo de atrás, Junior, ahí frente al equipo del CPB. Saben que el CPB cambió mucho de refuerzo. Incluso ellos iniciaron esa serie final con Dibley como su refuerzo. Ganaron dos partidos con él. Luego no sé qué sucedió ahí. Cambiaron de refuerzo. Luego trajeron a Yacel Pérez, que fue el MVP en la Liga Nacional de Desarrollo, una serie regular. Jugó un partido. Luego vino Richard Bautista, el de la LNB. Y se mantuvieron todas las series así. Tal vez esa inconsistencia con el asunto de los refuerzos, pues le pasó factura a ellos. Y crédito para ese equipo de los patrones, que viniendo de atrás en una serie, pues lograron entonces coronarse campeones. Bueno, estas las felicitaciones al equipo de los patrones. Yo, no solamente a ellos, sino a todo el evento. Al equipo que perdió, a todos. Porque finalmente fue un éxito. Y quiero destacar un minuto, ¿no? Y hablamos en este momento, señor director, si usted me lo permite. Yo quiero señalar dos puntos en ese evento. En la victoria quiero felicitar, obviamente, a todo el equipo. Al dirigente, al doctor, por supuesto. A Luis, además de ser miembro del gremio, es un jovencito con muchas ganas de hacer las cosas. Y ellos como dirigente y como asistente, pues volvieron a ganar un campeonato. Y qué bueno, felicidades para ellos. Pero, de manera muy directa, quiero felicitar también a Luis Mal Ferreiras. Este jovencito se coronó en dos días. Ganó un torneo antes de anoche y ganó otro torneo anoche. Lo primero que destaco de eso es su condición física. Lo segundo, pues, lo bien que ha estado, lo bien que ha ido creciendo como jugador, como atleta. Bueno, definitivamente estamos delante de una de las grandes promesas que se deben comenzar a mirar desde ya. O sea, es un tema no del futuro, ni de qué sé yo qué, de la otra semana. Estamos hablando de Luis Mal, el jovencito que viene de participar y de presentar a este país en las competencias 3x3 fuera del país. Después aterriza aquí, trabaja fuerte en una modalidad donde él no tiene mucho tiempo. Y entonces, para que usted lo sepa, señor director, el muchacho fue a la Liga Nacional de Desarrollo, jugó unos partidos ahí con el equipo de Santiago y posteriormente ya lo vemos en Madeja. Bueno, que el torneo de Madeja no tenga un grado, un nivel, qué sé yo, del otro mundo. Bueno, pero es un torneo donde aparecieron muchos jugadores importantes de San Francisco y gracias a Dios, cada año, este torneo es un poco mejor. O sea, el año pasado ya tiene un poquito más reglas, más jugadores importantes. Felicidades a mi querido Luis Mal, felicidades a su mamá, a su madre, que está en todos los lados apoyando el muchacho. Yo creo que ha seguido el ejemplo de su hermano Dibley. Dibley es una figura 1A del baloncesto Franco Macorizano. Ojalá que él siga desarrollando y que no se canse, que no se quede ahí, porque lo de Dibley va para mucho, para largo, si él quiere. Me agrada muchísimo, ese es un jugador con tantas habilidades. Posiblemente no sea el que más trabaja, que creo que es lo que le ha faltado, trabajo, pero es de los más talentosos y disciplinados. A mí me encanta cuando hablo con ese jovencito, con ese, para mí un jovencito, ¿no? Porque no por la edad mía, no te rías, es por un tema de educación. Ellos están muy bien formados los dos. Así que felicidades a Luis Mal. Y felicitar a Anthony, que siempre se las trae para hacer un evento que llama la atención y que llena las expectativas. De verdad que los felicito grandemente y que el baloncesto siga creciendo. Ahora nos preparamos para el torneo superior con refuerzos. Un éxito rotundo y en su primera edición de la Poppy Basket. Yo tocaba unos puntos al inicio del programa con respecto a esto. En la noche de hoy, pues ya se va a realizar la conferencia de prensa, donde se dará a conocer todos los pormenores que se van a realizar en el torneo superior, que tan rápido como el próximo miércoles estará iniciando. Así que ya ustedes lo saben, toda la prensa está invitada. Hoy a las 7 de la noche en el Steve Bridge, aquí en la calle Castillo. Ahí será nuestra conferencia de prensa, donde como decíamos, vamos a dar a conocer todo lo que trae el torneo. Todos los detalles. El director técnico Ariel Núñez tendrá una participación para hablar del calendario, para hablar de todo lo que se ha programado aquí. El presidente del comité organizador también tendrá a Dilcio Gavín. Otto Conce como presidente de Abaprodu. También tendremos las palabras, si Dios lo permite, de exhortación a cargo o no del representante de la federación. Y el patrocinador oficial también tendrá la entrega de la copa, que será el grupo RISEC. Y por supuesto, bueno, pues ahí estaremos contando con todos los detalles a nivel de comercialización. Comercialización.